No lo iba, la blanda, no lo iba, la No lo iba, la blanda, no lo iba, la Um, balona It's um, Talaya, that's right Quiere estar soltera, nadie me enamora Porque está tan buena Que prefiere estar sola que mala compañía Ella es así, nadie la va a cambiar Es reservada, no da el celular A ningún hombre le empieza a confiar Ella anda suelta y no le va a bajar I told you not to waste your time I'm not a girl, you'll drink like wine If your breath's busted, I'll retreat I will not crumble at your feet Please don't fall in love with me I would rather be set free I cannot give you my all I will not make myself small In the party, party, party Se pone creativa sin luciendo su body En el party, party, party Se pone creativa sin luciendo su body Quiere estar soltera, nadie la enamora Porque está tan buena Que prefiere estar sola que mala compañía Ella es así, nadie la va a cambiar Es reservada, no da el celular A ningún hombre le piensa copiar Ella anda suelta y no le va a bajar Don't you try to rescue me I'm who I will always be And I'd rather be alone Don't pretend to make a perfect home I told you not to waste your time I'm not a girl, you'll drink like wine If your breath's busted, I'll retreat I will not crumble at your feet So, party, 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 party Se pone creativa sin luciendo su body En el party, party, party Se pone creativa sin luciendo su body Se mueve pa' arriba, pa' centro, pa' adentro Se mueven caderas que me tienen fe Tú sabes bien cuál es el movimiento Dale pa' acá, pa' acá, pa' acá Entre más te acercas, más rico te siento Sube la mano y me vuelto tu cuerpo Tú sabes cuál es el movimiento Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Don't you forget it Chau, baby Don't you forget it Chau, papi You're going to regret it Chau, papi Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Chau, papi